En una playa. ¿Quién dijiste? Fue en una playa. Donde encontré un toco yo por primera vez. Fue en una playa. ¿Cuántos años tenía? Seis. Seis, creo. Seis años. ¿Y qué estabas haciendo yo? ¿Jugando? Sí, jugaba. ¿Estabas haciendo castillos de arena? Sí, estaba haciendo castillos de arena. ¿Tú no haces castillos de arena en la playa? No, ya no hago esas cosas. Pues tú te lo pierdes. Bueno, no perdamos eso. Tenías seis años, estabas en la playa y estabas haciendo castillos de arena. ¿Qué pasó? El ruido. ¿Qué ruido? El ruido de castos. El galope. Por la orilla de la playa. El caballo venía hacia mí. El galope. ¿Quién lo montaba? Un jinete. Cuando me vio, tiró de la rienda. ¡Oh! ¿No tuviste miedo? No, era muy grande, pero me dejó acariciar. Si quieres puedes acariciarlo y no te hará nada. ¿Te gustaría subir? Sí, monta. Por el otro lado. Siempre se tiene que montar por el lado izquierdo. ¿Cómo se llama? Trollano. Trollano. Agárrate a las queridas. ¿Estás cómodo? Sí. Agárrate fuerte y aprieta las rodillas. ¿Listo? Sí. Vamos. Trollano. 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 ¡Vamos, Trollano! ¡Más rápido! ¡Ya no me dejo! No tuviste miedo. ¡Lía! ¡Lía! ¡Más rápido! ¡Lía! Llegaron los pasos. ¡Alan! ¡Alan, hijo mío! ¡Alan! ¡Bájate a la misma de ahí! ¡Alan, ten cuidado! ¡Alan, estúpido! ¿Qué hace mi hijo de arriba? Esquía, cuáquito. No te jode. ¡Alan, estás bien! ¡Alan, bájate! ¡No quiero! ¡No me hagas enfadar! ¡Que no quiero! ¡Alan, que me hagas el caballo ya! ¡No te lo vuelvas a repetir! Y tú, estúpido, te voy a denunciar a la policía. Los caballos son animales peligrosos. ¡Estúpido de mierda! Después el jinete llevó gilipollas a mi padre. ¡Gilipollas! Así se puso el caballo al galopo y se alejó bañándolos de agua y arena. ¡Estúpido de mierda! ¡Hijo de mierda! ¡Sí! A ver qué es lo que sois, la gente que montáis a caballo, ¿no? ¿Sí? ¡Unos amigos os ha caído! ¡Que queréis pisar a la gente normal! ¡Alan, no te pases! ¡Alan, no te pases! ¡Pero mira! ¡Que si estás empapado! ¡Que no te haré! ¿Por qué te ríes? ¡Para mí no me has tenido puta la gente! ¡No! ¡Es que... ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Sabes que yo nunca he montado a caballo? Pues... yo desde aquel día tampoco. Ni siquiera las caballeritas ahí tendrían que formar parte de tu trabajo. No. Nunca. ¿Y eso por qué? Pues porque no me apetecía. Ahora te gusta recordarlo, ¿no? Lo que me acabas de contar. ¡Sí, bueno! ¿Por qué lo haces? Pues... Porque me parecía divertido. Solo porque te parecía divertido. Y ya te contamos en él. Ahora me tienes que contar tu mano. Bueno. Estoy de acuerdo. ¿Vale? Es lo justo. Sí. Es lo justo. Sí. Ya sabes lo que hago cuando alguien no me quiere contar una cosa. Me doy esta grabadora y le digo que grabe un mensaje con exceso. Luego... Tengo que tener la cinta, simplemente y ya está. Menuda estupidez. Lo que puedes hacerlo solo tienes que apretar es seguro. Muy bien. Tu tiempo ha acabado por hoy. Nos vemos mañana. Bueno, ya veremos. ¿Cómo que ya veremos? Sí. Sí, sí tengo ganas. Es una estupidez.